Progresáis hijo mío, ello me complace, posee simpatía y tacto, varias damas me han hecho esa observación, seréis un excelente confesor algún día. Sí, debemos desarrollar ese talento vuestro, vamos a ver, ya lo tengo, Masineo el comerciante va a casarse, es un acaudalado hombre del pueblo, pero es un benefactor generoso, la mujer por la que desea casarse es una joven viuda de familia noble pero arruinada, sus padres ven el enlace con buenos ojos pero ella, comprendéis, pero si vos fuereis a aconsejar a la futura pareja, especialmente a la dama, sobre los aspectos espirituales del matrimonio, es una prueba para un novicio, ya veremos como os desenvolvéis, gracias. Veréis, es una unión espiritual, tanto como carnal, se eleva sobre la esfera de los meros sentidos. Exacto. Y ahí podéis ayudarme. Me han dicho que escribís versos. Bien, aunque no lo creáis, yo soy un hombre sencillo, las cuentas son mi literatura, he aquí mis pinturas, y esta es mi música. Pero mi prometida, una mujer joven, de buena cuna, hermosa, necesita algo más de romanticismo, frustrerías, y por qué no, si vos escribierais unos poemas de amor que elogiaran su belleza, corporal y espiritual, y yo los hiciera pasar por míos, me impresionaría con mis mejores cualidades. Y ayudaría a la noche de bodas, ¿eh? Bien, yo, yo no sé qué decir, yo, os estaré agradecido, haría que os recibiera el papa. A vuestro servicio. Bien, sabía que podía contar con vos. Si no fuera tan mayor y tan gordo, mi difunto marido era delgado, joven y tan fuerte. Más en mí o posee otras hermosas cualidades, señora. ¿Por ejemplo? Es amable, bueno, y sabe apreciar el arte. ¿El arte? Tiene un gusto de plurar. Es hombre de buen corazón, de mérito y de dinero. Debéis comprenderme, Rey Jacmo. Yo le respeto, es verdad, y mis padres le admiran. Me gustaría ser un esposo obediente y fiel, pero ¿cómo podría, con él? Una viuda joven necesita más que amabilidad. Mucho más. Dicen que el amor llega con el tiempo, señora. ¿Amabais a vuestro primer marido? Siempre, apasionadamente. Era adorable. Bien, masineos, adorados, ¿habéis leído sus versos? Es lo que no puedo entender. Son muy hermosos, tiernos, apasionados. No son propios de masineo. Son los versos de un auténtico amante. Joven, alto, esbelto, apasionado. Tal vez sea así como se ve, masineo. Solo sé como yo le veo. Gordo, viejo, repugnante. Y yo soy joven. Las tormentas me aterran. ¡Sorba! 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 ¿Qué puede ser? ¡Sorba! ¿Me dejéis? ¡Levantado, señora! ¡No! Sí. ¡Sorba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!